Muy buenos días. Disculpen el retraso. Empezamos comentando los expedientes que se han visto hoy en el Consejo de Gobierno. El primero de ellos es de la Consejería de Agricultura y Ganadería, en el que se ha informado de la próxima publicación en el portal del Gobierno abierto del reglamento por el que se regulan las concentraciones parcelarias con el fin de agilizar los plazos, simplificar los trámites y lograr una mejor dimensión de las explotaciones. Como saben, en esta cuestión se ha venido durante el último año trabajando para asentar las bases de la modernización del campo, entre ellos a través de un modelo de planificación que ya está elaborado y que en este momento se está consensuando con todos los ámbitos sociales y en todas y cada una de las provincias de nuestra comunidad, por el que se aprobó el mapa de infraestructuras agrarias en nuestra comunidad autónoma, tanto infraestructuras de modernización y de regadíos como, precisamente, de concentración parcelaria. Derivado de este estudio de planificación, se deduce que una concentración parcelaria realmente lo que hace es apoyar la competitividad, apoyar el empleo y apoyar el beneficio y la modernización del medio rural. De hecho, en aquellas zonas en las que se ha realizado la concentración parcelaria, donde hay concentración parcelaria, hay un 40% más de jóvenes incorporados, es decir, hay más población y mayor demografía. Además de un 36% más de inversiones realizadas por las personas que tienen estas propiedades concentradas, lo que deriva, sin ninguna duda, en una mayor competitividad de nuestro medio rural. Esto vinculado también a los ahorros que suponen las parcelas concentradas, tanto en usos de combustibles, una reducción entre el 25 y 30% de estos consumos, un ahorro en distancias recorridas del 40% y también, y muy importante en este momento, con los condicionantes ambientales que van a repercutir en la futura PAC, en reducciones de emisiones de CO2 de hasta un 25%. Por lo tanto, derivado de este análisis inicial de planificación y de impulso, derivado del mapa de infraestructuras agrarias, se trabajó en paralelo en un mecanismo para poder simplificar, en la medida de lo posible, todos aquellos procedimientos que se están llevando en este momento a cabo derivados de la ley del año 1990 de concentraciones parcelarias. Hasta este momento no existe un reglamento, no existe una regulación reglamentaria. Es la primera vez que se hace un reglamento de concentraciones parcelarias. Lo que teníamos como marco regulador era la propia ley, lo cual dificultaba en muchas ocasiones la interpretación homogénea de los criterios de la ley. En este momento, el reglamento lo que plantea es, lógicamente, a través de los 77 artículos, los ocho capítulos en los que se estructura, favorecer todas y cada una de las fases que se contemplan en una concentración parcelaria, desde la declaración de utilidad pública y urgencia, las bases definitivas, el acuerdo de reordenación parcelaria, hasta el acta de reordenación y, por lo tanto, la entrega de las parcelas. Y se hace con unos objetivos muy claros, que son simplificar y agilizar todos estos procedimientos, que en algunos casos derivaban hasta en más de diez años en ejecutarse, una mayor transparencia, adaptarlos y hacerlos más flexibles y más eficientes para los propios usuarios, para los propios agricultores y ganaderos, y establecer criterios totalmente objetivos, buscando siempre ese equilibrio necesario entre la legítima propiedad, el legítimo interés del propietario y la agilidad en los planteamientos y en los procedimientos. A lo largo de estos 77 artículos, como digo, se establece, por lo tanto, un nuevo procedimiento en el que se habilita la posibilidad de que, además de las concentraciones ordinarias habituales en las que se permite incluso que haya procedimientos simultáneos en cada una de las cuatro fases que les he comentado, haya procedimientos diferentes, tanto concentraciones abreviadas, en aquellas circunstancias en las que se puedan plantear y están previstas en el reglamento, puede haber concentraciones desde el ámbito privado, siempre tuteladas desde la Administración autonómica, y también concentraciones parcelarias en régimen cooperativo. Muy importante esta circunstancia en el caso de concentraciones para el sector ganadero y, sobre todo, para las zonas de montaña. Se busca la simplificación, como comentaba, permitiendo que haya procesos simultáneos a los ordinarios, mayor transparencia, todos y cada uno de los procedimientos va a estar publicado en el Gobierno abierto, en este momento la posibilidad de plantear alegaciones al decreto, pero en el momento en el que se esté funcionando, todas las concentraciones parcelarias van a ser absolutamente transparentes, van a estar publicadas en el Gobierno abierto, para que los afectados y las personas que lo quieran plantear puedan hacer sus alegaciones y sus sugerencias. Se establece totalmente la homogeneidad de criterios, de hecho hay un capítulo entero dedicado a la resolución de incidencias que durante todos estos años se ha visto que eran las más comunes y, por lo tanto, se establece un criterio para esa resolución homogénea en todo el territorio y se busca el equilibrio entre, como decíamos, los intereses de los propietarios, legítimos intereses y las concentraciones, buscando la máxima agilidad y rapidez. De hecho, las deducciones máximas que puede tener un propietario en este momento, después de la concentración, cuando tiene varias parcelas, pueden llegar hasta casi el 17% respecto a lo que tenía antes de la concentración y este porcentaje se reduce al 10%, por lo tanto, beneficio también para los propietarios. En definitiva, se busca con este nuevo reglamento transparencia, agilidad, simplificación administrativa y, desde luego y ante todo, la competitividad de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos hacer más atractivo el campo, garantizar mayor población por este atractivo precisamente vinculado a los jóvenes y, por lo tanto, mayor empleo en el medio rural. A partir de ahora, se inicia este procedimiento que nos permitirá de una forma más sencilla cumplir con nuestro objetivo de legislatura, que no es otro que tener durante estos años 160.000 hectáreas más concentradas y 110 millones de euros de inversión que lleva aparejado el mecanismo de concentración parcelaria previsto en el compromiso de legislatura. El segundo de los expedientes que se ha abordado en el Consejo de Gobierno es la autorización para licitar un contrato de 17,3 millones de euros que permitirá la gestión durante diez años del Centro Sociosanitario de Villablino, en León, tanto la parte residencial de personas mayores como estancias diurnas y también la unidad de hospitalización y de atención sanitaria. 17.357.817 euros exactamente para esta ejecución durante diez años en las plazas sociales y sanitarias que tiene este centro en Villablino. La Consejería de Educación ha planteado para su aprobación en el Consejo de Gobierno una inversión de cerca de 600.000 euros para realizar obras de ampliación del Centro Educativo Villa y Tierra de Saldaña, en Palencia. Un periodo de ejecución que se iniciará en mayo del 2017 y está previsto que dure aproximadamente siete meses, de modo que se sustituyan algunas de las aulas prefabricadas que en este momento estaban dando respuesta a un incremento de población en la zona y tengan esta nueva unidad educativa. La Consejería de Sanidad ha presentado para su aprobación una contratación para adquirir suministro de tiras reactivas en centros de salud de Ávila para seguimiento de pacientes que necesiten tratamiento anticoagulante oral y evitar así trombosis u otras patologías similares. Se trata de una contratación por un periodo de cuatro años por un importe de 772.000 euros. Y, finalmente, la Consejería de Presidencia ha presentado para su aprobación una subvención de 370.000 euros al Ayuntamiento de Cardeña Jimeno, en Burgos, para realizar una inversión en instalaciones deportivas. Se trata de una actuación en la que la propia consejera de Hacienda en este momento vinculará a un convenio que va a firmar esta mañana con el Ayuntamiento de la zona para agilizar esta actuación. Asimismo, hemos conocido ya al margen de los expedientes del Consejo de Gobierno y puedo aportarles los primeros datos y la primera valoración los datos sobre el nivel de deuda autonómica al cierre del tercer trimestre de 2016. Si bien es cierto que hay que esperar a los datos definitivos vinculados al último trimestre, lo que se arroja en el informe que hemos conocido esta mañana es que la deuda de Castilla y León se mantiene en posición entre las comunidades autónomas más saneadas del país. Es decir, se ha reducido la deuda y las posiciones que ocupa Castilla y León hacen y reflejan claramente nuestra mejor posición y, por lo tanto, un mejor saneamiento, teniendo en cuenta siempre que realmente la deuda va aparejada con ese déficit de financiación, del modelo de financiación, y que lo que le interesa a Castilla y León, como hemos repetido en varias ocasiones, no es plantear objetivos de deuda, sino realmente tener una financiación adecuada, una financiación que permita garantizar la prestación de los servicios esenciales en nuestra comunidad autónoma para seguir manteniendo ese liderazgo que tenemos y que hemos visto estos días en materia educativa, pero que también se refleja en los mejores datos, en el barómetro sanitario y también en el sistema de protección social y de servicios sociales. En concreto, los datos que hemos conocido, la deuda se ha reducido en 86 millones de euros, Castilla y León está cinco puntos por debajo de la media nacional y estamos menos endeudados tanto en deuda sobre el PIB como en deuda por habitante. Somos la octava menos endeudada respecto al PIB y la sexta en cuanto a deuda por habitante. Estos son los datos que hemos conocido esta mañana. Se repartirá una nota explicativa a través de la dirección de comunicación para que tengan una información más amplia aquellos que lo quieran consultar. Y a partir de este momento nos ponemos a su disposición para cuantas cuestiones consideren que puedan ser de interés. Sí, en lo de las concentraciones parcelarias, buenos días, habla de reducción de tiempos que hasta ahora podía durar diez años. ¿Cuánto puede durar ahora una concentración? Pues espera que se reduzca considerablemente toda vez que se pueden llevar procedimientos paralelos. En este momento también hay una deficiencia importante incluso en el momento de la entrega de las parcelas, en el momento en que ya se ha hecho la concentración y se procede a la entrega de las parcelas. En este momento con que un 5% de los propietarios planteen algún cuestionamiento no se lleva a efecto el reparto y lo que plantea la nueva normativa es que deba ser un 15% el que no esté de acuerdo con esos repartos para poder avanzar. Se establece la posibilidad de que haya concentraciones parcelarias abreviadas, es decir, que se elimina muchísima tramitación. Se establece también que puede haber equipos técnicos, no comisiones regladas para abordar cada una de las fases del procedimiento, con lo cual también se reduce burocracia. Se han reducido trámites administrativos y burocráticos en todas y cada una de las fases del procedimiento. Lo lógico es que con esto se reduzca considerablemente los tiempos en los que se puedan llevar a efecto las concentraciones parcelarias, desde el momento de inicio hasta el momento de la finalización. El compromiso de la legislatura eran 160.000 hectáreas y un gasto de 110. ¿En qué punto se encuentra ahora mismo? ¿Cuánto se ha ejecutado de esas previsiones? Se ha venido ejecutando. Lo cierto es que hasta este momento lo que se ha hecho es establecer todas estas bases. Ya hay varios procedimientos que están esperando a lanzarse ya con este nuevo reglamento. En la comunidad autónoma, en este momento está concentrada el 66,9% de la superficie que es concentrable y lo que nos estamos planteando es llegar con este nuevo modelo al 82% de la superficie en este ejercicio con estas 160.000 hectáreas. Yo quería preguntarle por el asunto de la minería después de la comparecencia del ministro en la comisión. Parece que esa comparecencia no ha dejado muy contentos a los sindicatos, al sector, porque el ministro incluso pasaba de puntillas por el asunto de la minería y le han tenido que preguntar y de alguna manera forzado se ha visto de alguna manera a dar una explicación. ¿La Junta de Castilla y León cómo valora la posición del Gobierno en relación a la minería? Mire, la Junta de Castilla y León lo que valora son los compromisos que en este momento están encima de la mesa y que no tenemos ningún elemento de juicio para dudar que se vayan a cumplir. En primer lugar, estando el Gobierno en funciones, ustedes lo recordarán, el propio presidente de la Junta de Castilla y León se reunió con el ministro y se llegó a un acuerdo en el que se establecía la firma de un convenio que permitiera ese marco general de actuación que debía ser aprobado y publicado en el Boletín Nacional y que el mismo viernes siguiente fue publicado. En este momento se firmó ese acuerdo marco. De ese acuerdo marco tienen que derivar los acuerdos sectoriales específicos y en eso se empezará a trabajar ya en este momento y luego la bonificación por tonelada para compensar en cuanto al carbón que puede venir de fuera el precio del carbón nacional. Esas dos medidas que se acordaron en ese momento están en marcha y se pusieron en marcha de una forma ágil. Desde la Junta de Castilla y León seguiremos exigiendo el cumplimiento de esto y el propio acuerdo que ayer en las Cortes de Castilla y León se adoptó en una proposición o de ley como usted seguramente conocerá por el cual se sigue insistiendo en el apoyo a las eléctricas para que de una forma razonable puedan acometer y se les ayude a acometer las modificaciones y las reestructuraciones que necesitan para cumplir las directivas europeas de contaminación. Por lo tanto, la línea de trabajo de la Junta de Castilla y León en cuanto al sector de la minería es evidente. Se ha explicado en varias ocasiones y en paralelo, además, se está trabajando en un plan de reactivación de las cuencas mineras. En eso también buscaremos el apoyo del Ministerio como deriva del acuerdo de ayer en la sede parlamentaria. Sí, consejera, por favor. No sé si han empezado a preparar ya los asuntos para la conferencia de presidentes y si ya hay fechas para las reuniones del presidente con los portavoces y con la Federación de Municipios y Provincias como anunció el propio presidente. Sí, el presidente se reunirá en cuanto la agenda se lo permita antes de finalizar el año con los portavoces y también con los representantes de la Federación de Municipios y Provincias para ir preparando esta reunión del día 17 en la conferencia de presidentes y llevar, como se ha hecho siempre, un acuerdo de comunidad. Es la forma, como bien saben, de diálogo y de participación que siempre ha defendido la Junta de Castilla y León y en cuanto a las conferencias de presidentes el modelo que el presidente Herrera ha utilizado cada vez que ha habido conferencia de presidentes. Por lo tanto, con absoluta normalidad y con la celeridad que requiere el hecho de que el día 17 de enero y con las fiestas navideñas por medio se vaya a producir esa reunión. ¿Entonces empezará la próxima semana? Empezará, permita que sea el presidente quien hable y busque las fechas en el menor tiempo posible, sí. Le quería preguntar por el caso Perlanegra. Edificio de Soluciones Empresariales. Bueno, vamos a llamarlo como usted quiera. Vamos a ver, quería saber por qué no se tuvieron en cuenta esas dos tasaciones que establecían que el precio estaba entre 39 y 41 millones y quería saber si el presidente Herrera conocía esas tasaciones o alguien se las ocultó. Bueno, realmente lo que sí que se conoce y se lo puedo asegurar son las tasaciones que ha hecho el juzgado que encargó, el juzgado, las peritaciones que encargó uno directamente y otro a través de la fiscalía, instancias de la fiscalía, de las que se derivan dos cuestiones muy claras. La primera, que la Junta de Castilla y León no ha pagado más del coste por ese edificio, del coste de tasación por ese edificio, y esto, como bien sabe, es posterior a las tasaciones a las que usted está haciendo referencia, es evidente, y no tenemos por qué plantear absolutamente ninguna duda a dos tasaciones oficiales encargadas por la autoridad judicial recientemente y en las que se determina clarísimamente que el dinero público se utilizó bien y que la Junta de Castilla y León en ningún momento, ninguna de las dos, ha pagado ni un solo euro más de lo que estaba previsto en el coste, de lo que era el coste de tasación en ese momento. Esas son las tasaciones oficiales. A ver, vamos por partes. Esas tasaciones son del año 2009, antes de la compra del edificio. Yo entiendo... Estas son recientes, son las que ha encargado el juez. Estamos en un procedimiento judicial. No, pero yo le hablo de las de 2009 que encargó la Consejería de Economía. La Consejería de Economía. Se establece que el edificio vale entre 39 y 41 millones antes de la compra. ¿Cómo alguien puede comprar por más de ese precio? No tiene bien la información. No, no, la tengo perfectamente porque es una información, además, que está judicializada. Son dos tasaciones que se encargan en febrero de 2009, antes de proceder a la compra y después de que Trillo le diese aviso a Herrera de que se estaban barajando unos precios disparatados. Entonces, si en 2009... ¿Usted le da más valor a unas tasaciones del año 2009 que a las tasaciones oficiales encargadas por el juez? Yo le doy valor a las tasaciones que piden ustedes para comprobar si lo que les está diciendo el señor Trillo es cierto. Si ustedes piden unas tasaciones y se las dan, es un poquito raro que compren a la alza. Eso no lo hace nadie. Quisiera saber por qué. No, es que la tasación... Es más, vamos a ir un poquito más allá. Ustedes dicen que han pagado 52 millones de euros por ese edificio, que ya estaríamos en 10 millones más de lo tasado, pero es que la Intervención General del Estado lo que dice es que han pagado dos veces y se llegó hasta los 70 millones de euros. Esa es una información que también es oficial y también está judicializada. Sí, por eso le estoy diciendo que vamos a tener confianza en el juez si estamos viendo cómo la propia Fiscalía solicita al juez que se aplacen las declaraciones hasta que haya información suficiente es porque no hay información suficiente. El juez ha aceptado lo que no parece normal es que no esperemos a la decisión del propio juez y que pongamos en duda que las tasaciones que ha emitido dos peritos oficialmente y que determinan que la Junta de Castilla y León no ha pagado más del coste del edificio se pongan en duda. Y esas tasaciones son muy recientes. ¿Se lo puedo repetir más alto? Pero no sé si más claro otra cosa es el procedimiento perdone otra cosa es el procedimiento administrativo que deriva de previo a una contratación en la que yo creo que es una garantía el hecho de que la administración solicite varias tasaciones periciales y que de la media de esas tasaciones salga la adjudicación por eso le digo que igual no tiene la información completa realmente yo lo que sí que le pediría es que vamos a confiar en la justicia estamos personados el propio Ministerio Judicial ha determinado esperar hasta tener la información de la Policía Judicial no vamos a prejuzgar nada sí a defender los intereses del dinero y el dinero público en Castilla y León como se ha venido haciendo hasta este momento pero lo que es cierto es que cada vez que van saliendo hechos ciertos como son las tasaciones judiciales encargadas por el juez una directamente y otra a petición de la Fiscalía ambas determinan que el coste es el que debía ser y no hay otra línea de acción esas tasaciones se han rechazado por parte de la Fiscalía por estimar que se han tomado como si la rechaza la Fiscalía sí pero si ustedes tienen otras que dicen otra cosa bueno yo la valoración de esas tasaciones se las tengo que pedir a usted porque son suyas no son de la Fiscalía esas tasaciones son las que que tenía la Junta quisiera saber por qué se rechazaron usted no me lo contesta no pasa nada no se lo he contestado no me ha dicho por qué la rechazó usted no me está diciendo por qué usted sabe el precio por el que se licitó y siempre ha sido inferior al coste 52 millones de euros luego me ha hablado de 70 luego me ha hablado de vamos a ver se licita por un coste que se determina judicialmente judicialmente que es el coste y está por debajo del precio de tasación yo creo que eso es la evidencia la evidencia oficial no oficiosa podemos hacer todos los estudios lógicamente y se hacen ahora bien cuando hay una peritación oficial encargada por un juez y otra más también por el juez pero a instancias de la fiscalía y las dos oficiales no de la administración determinan lo mismo vamos a fiarnos de las peritaciones oficiales encargadas por el juez digo yo que eso es eso es lo razonable usted me está diciendo que la Junta pagó unas tasaciones que no sirven para nada esas dos tasaciones de tinsa y de área no, sí se utilizaron para calcular el coste y se ha determinado que lo que se utilizó y tuvimos base y se hicieron estudios para calcular el coste y lo que realmente se pagó es razonable lo han dicho las dos tasaciones oficiales yo no lo puedo juzgar lo está juzgando el juez yo no soy perito los peritos oficiales son los que han cargado el juez y ambas determinan lo mismo ya está gracias el mismo asunto yo a veces me pierdo ¿cuánto se ha pagado realmente? ¿52 o 70? como establece 52 millones las tasaciones lo que se pagó fueron los 52 millones que es lo que está establecido en cualquier caso estamos hablando de un procedimiento judicial yo es lo que sí que pediría es respeto al procedimiento judicial y entre tanto no se determine otra cosa si la fiscalía establece que no hay documentación que hace falta que la policía judicial tenga mayor documentación para continuar incluso con los interrogatorios comprenderá que los demás no vamos a saber más que el juez y más que el fiscal vamos a primero a respetar el procedimiento judicial que creo que es lo que corresponde no vamos a entrar al juego ni mediático ni político de verdad hay que ser serios hay que esperar al procedimiento judicial y lo que determinen se determine sede judicial lógicamente será lo que se acate y en cualquier caso la Junta de Castilla y León está personada por si en algún momento del procedimiento se deriva que haya habido algún daño contra la propiedad pública o contra la hacienda pública una vez que estamos personados si se deriva algún tipo de perjuicio tengan la absoluta garantía ustedes y todos los castellanos y leoneses que la Junta de Castilla y León actuará como corresponde en defensa del dinero público y en defensa de los intereses públicos pero comprenderán que esperemos por respeto y por lógica a las sentencias y a las decisiones judiciales vamos a ver a unos datos que aportan ustedes los terrenos de Portillo pagaron 34 millones y ahora se están valorando en 14 vamos a esperar las decisiones judiciales son de fondos de 19 disculpe si, si ustedes en la memoria de la ADE establecen que pagaron 34 millones de euros por los terrenos de Portillo y ahora su valor está en 14 y han tenido que hacer una aprovisión de fondos de 19 esa compra también fue correcta vamos a ver es un procedimiento único no hay dos procedimientos no hay un procedimiento del edificio de soluciones empresariales un procedimiento del edificio de Portillo es un único procedimiento y en este procedimiento vamos a esperar a lo que digan las resoluciones judiciales que es lo que corresponde por respeto por respeto al Ministerio de Justicia sí, quería preguntarle hemos conocido hace media hora más o menos una rueda de prensa que ha dado el Colegio de Sociólogos de Castilla y León un informe en el que dicen es un barómetro en el que dicen que el 93% de los castellanos y leoneses cree que no se ha superado la crisis que hay un 44% que cree muy probable perder el trabajo en los próximos seis meses y el 72% duda de la eficacia del EZIL para encontrar un trabajo Bueno, yo lo que le puedo decir es que primero no conozco el estudio si lo han publicado esta misma mañana lógicamente no lo conocemos a todo respeto a cualquier estudio y más si lo elabora un colegio profesional doy por hecho que la muestra es amplia y que es representativa pero lo que sí que sabemos nosotros los sociólogos y todos y cada uno de los castellanos y leoneses es que en la última EPA que es el informe oficial derivado del empleo en los datos económicos en las previsiones macroeconómicas a futuro no hay más crecimiento pero sigue habiendo crecimiento previsto para el año 2017 y como le digo en la EPA lo hemos visto hace muy pocos días como subía la población activa sube la población ocupada baja la población parada baja la tasa de paro y sube la tasa de actividad y por primera vez estamos por debajo del 14% en tasa de paro por lo tanto hay que seguir trabajando hay que seguir en este camino de la recuperación económica y del crecimiento del empleo hay que seguir impulsando a la industria para ese crecimiento de las exportaciones para esa ampliación en la comunidad autónoma y por lo tanto teniendo en cuenta que hay que seguir trabajando el camino no parece que sea el peor ni siquiera el de la desesperanza sino todo lo contrario pero no conocemos el estudio por lo tanto absoluto respeto y lo analizaremos hay otro dato otro dato de este estudio que es llamativo dice que el 68% de los encuestados conocen al presidente de la junta pero es el mejor valorado eso sí eso es bueno tendría que conocerlo bastante más porque con lo que trabaja pero pero lógicamente digo que no conozco el estudio y que es el mejor valorado no me cabe ninguna duda y tienen toda la razón para que así sea si sobre el reglamento cuando se va a aprobar cuando se va a poner en marcha pues se cuelga en el gobierno abierto estos días y después tiene que ir al procedimiento para aprobarse en el consejo económico social en el consejo consultivo y consejo de gobierno por lo tanto pues lo que tarden en tener los plenos el consejo económico social y el consejo consultivo pero desde este momento ya está abierto a todas las a todos los ciudadanos para que puedan hacer aportaciones El presidente de la Junta tiene intención de llevar a la reunión de presidentes lo que se aprobó ayer en las Cortes para tratar de que no se imponga el llamado impuesto del azúcar o la negociación con el ministerio va a ir por otro lado Bueno en principio vamos a seguir trabajando no conocemos los plazos que maneja el ministerio para las negociaciones con el resto de grupos políticos pero ayer mismo la ministra lo comentaba en estos términos tiene que ser fruto del consenso entre diferentes grupos políticos lo que hemos hecho es desde Castilla y León y con toda la celeridad antes de que se defina este impuesto buscar un acuerdo social y buscar un acuerdo político que son los ámbitos en los que se va a debatir a nivel nacional este decreto ley para si se llega a crear este impuesto además el manifiesto que se firmó a nivel social está abierto para que los partidos políticos que quieran y las instituciones que lo consideren se puedan adherir por lo tanto en el momento en que tengamos ya todas las adhesiones nos pondremos en contacto lógicamente con el gobierno para que lo conozca no sabemos cómo va a estar el tema de aquí al día 17 de enero que se produzca la conferencia de presidentes si yo le quería preguntar también por un informe que se ha publicado hace unos días un estudio que ha hecho el ministerio de hacienda respecto a la reducción que han hecho las comunidades autónomas de la llamada administración B de los organismos estos organismos que se han creado al margen de la administración como por ejemplo en el caso de la consejera de agricultura el ITACIL o en fin o SOMACIL o tal entonces quería preguntarle qué valoración hace la junta de que Castilla y León en este estudio figure como una de las comunidades junto a Asturias que menos ha reducido esta administración B pues tiene que ser positiva porque era la comunidad autónoma que menos administración B tenía por lo tanto aún habiendo reducido de una forma muy importante la cuestión es que no puedes reducir más de 150 entes públicos cuando no los tienes como los tenían otras comunidades autónomas por lo tanto el dato hay que valorarlo en sus justos términos no solo en el número de reducción sino en el punto de partida no se puede reducir lo que nunca se ha tenido hemos sido de las comunidades autónomas que menos entes públicos teníamos hay muchos de los que están en este momento que no son directamente de la comunidad autónoma y estamos hablando de las entidades que dependen de las universidades públicas de fundaciones que no son entes públicos en sentido estricto tal y como usted está comentando ahora Gracias.